Yeeeeee muy buenas, soy Kronos y el día de hoy les hablaré de 5 juegos en Playstation 4 y 5, en donde uno será un juego gratis para siempre muy esperado que tendríamos en literal 2 días, y también habrá otro juego free to play pero solo para PS5 que ya está disponible de hecho, y los demás serían algunas pruebas gratuitas y un anuncio de otro free to play, pero recuerda todo esto será una especie de resumen de todo lo que tendríamos, yo fácilmente te podría hacer un video por cada juego, pero yo prefiero hablarte de todo al mismo tiempo por comodidad, y así tu también puedes ver toda la info al grano, así que si te sirve esto apoya con tu like ya que nos iremos con el primer juego, que es Dragon Dogma 2, y si, este juego no lo he contabilizado como juego gratis como tal ya que no es free to play, pero sin embargo los de Capcom han decidido darte el juego para que lo puedas jugar, así como una especie de prueba a ver si te mola el juego o no, y bueno para hablar de esta entrega Dragon Dogma 2 pertenece al género del rol y la acción, se juega desde una perspectiva en tercera persona, y el jugador asumirá el papel de un personaje llamado Arisen, un héroe marcado por un dragón al que debes derrotar, y además el usuario va a explorar el mundo en el que vive, emprenderás misiones y lucharás contra monstruos, mientras te verías atrapado en un conflicto geopolítico entre dos reinos, y ya la cosa como te decía si te vas a la PS Store de tu PS5, desde ahora mismo lo puedes descargar y jugar totalmente gratis, aunque debes tener en consideración que el juego pesa como unos 70 GB, así que debes tener paciencia y que bueno, ahora vamos con el segundo juego, el cual también estará para PS5, pero esta vez será gratis y para siempre al ser un free to play, y este es nada más y menos que Radical Fighters, un juego que ya hablé en el canal, pero ahora por fin ya aparece en la store para descargarlo completamente gratis, pero en resumen es un juego de disparos con dos modalidades de juegos, una para jugar de manera cooperativa con hasta 4 amigos, mientras que la otra es un battle royale, ya saben, un todos contra todos de hasta 50 jugadores, y bueno, en mi opinión es un juego que podría ayudarte a pasar el rato. Y ahora el último juego que les hablaré de PS5 es Concord, y si, hay varias cosas interesantes de este juego, y la primera es que es un exclusivo de PS5 y lo han dejado de pago, un juego similar a Overwatch y demás que debería ser gratis al 100%, por lo tanto es un juego que va a atender al fracaso, sin embargo los de Sony están planteándolo dejarlo gratis, de hecho incluso ahora mismo pusieron en marcha un acceso gratuito para que lo pueda jugar los días 18 al 21 de julio sin pagar nada, por lo tanto en mi opinión es un juego que tarde que nunca lo van a dejar gratis de igual manera, al igual que Overwatch 2 que pasó lo mismo, y acuérdense, no lo va a jugar nadie, y que pues pan, ahí lo van a dejar sin precio, y que bueno, ahora si nos vamos a la verdadera noticia bomba, ya que les voy a hablar del segundo juego gratis, y para siempre que anuncié en el título, el cual es nada más y menos que The First Descendant, y si, la cosa es que han adelantado la fecha para que lo podamos tener gratis en la store, ya que me puse a revisar y sale que estará el 30 de junio, es decir en tan solo 2 días, en donde podrás agregar y comenzar a descargarlo antes de tiempo, y que bueno les haré memoria The First Descendant, es un juego de rol y de acción cooperativo en tercera persona gratuito, y de gráficos de alta calidad, vas a experimentar la diversión de las peleas estratégicas contra jefes, a través del modo cooperativo para 4 jugadores, con varios personajes únicos, y también vas a tener tiroteos y saqueos, y también se va a necesitar una variedad de equipos para crecer, y podrás obtenerlos completando misiones de escenario dentro del juego, o en las misiones mundiales, y ya para que vean que esta info de que saldrá el 30 de junio, no es un error de la store, pues acá tenemos la página oficial, que nos aclara esto, y que han habilitado una programación de la descarga previa, a partir de este domingo 30 de junio, que va a durar hasta el lunes, y después de eso, el martes podría jugarlo totalmente gratis, y aparte que ya lo tendría descargado, y acá habrá un horario global para los diferentes países, pero al final es lo mismo, y después los requerimientos en PC y consola, y que bueno, para mí esta es la gran noticia del video, no sé qué opinan ustedes, ya que es un juego gratis muy esperado con buenos gráficos. Y ahora sí, nos iremos al último anuncio, y es que han anunciado una versión free to play de Talisman Digital Edition, un juego de cartas de dragones y brujería, y acá sale que literal ya salió gratis en todas las plataformas, pero que aún faltan algunos días para que salga en la Play y en Nintendo, ya que como sabrán, desde el año pasado se volvió un free to play en PC y celulares, pero nunca lo agregaron a consolas. Sin embargo, hace poco en Xbox salió como un juego gratis para su descarga, así que de a poco lo están agregando para las demás consolas, aunque en Play sale con precio, pero como les digo, deben esperar a que salga, ya que está con el modelo free to play. Así que bueno compas, eso ha sido todo el video, y me gustaría que lo apoyes y lo compartas, y que tengas un muy buen día o noche pendiendo de su horario, me despido, adiós.